En su primer discurso de campaña electoral, el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de terroristas. A través de una cadena de radio y televisión nacional la noche de este lunes, 4 de octubre, Ortega aseguró que los obispos le entregaron un documento vergonzoso en nombre de los terroristas, en referencia a la hoja de ruta entregada por la oposición en la Mesa de Diálogo Nacional en 2018, en la que los jerarcas de la Iglesia Católica fueron mediadores. El mandatario relató que desestimó la hoja de ruta para la democratización del país y procedió a ordenar la sangrienta Operación Limpieza, con la que se reprimió las protestas cívicas y desmontó los tranques del paro ciudadano en el país a través del uso desproporcionado de armas de guerra por parte de policías y paramilitares. El régimen ha elevado el discurso de odio contra la Iglesia Católica, que ha denunciado las violaciones a los derechos humanos en el país y la falta de transparencia del proceso electoral. En su discurso, Ortega también señaló a los líderes opositores encarcelados y acusados de conspiración de ser los verdaderos responsables de los supuestos actos de terrorismo en 2018. Los obispos, señores obispos, firmando ahí en nombre de los terroristas sirviéndole al imperio, en medio de la sangre, de los incendios, en medio del dolor exigiendo, no pedían, exigían el retiro de todas las autoridades y que se instalaran los terroristas en el gobierno junto con los yanquis, al servicio de los yanquis. Son los que llevaron el documento de los terroristas, esos obispos, sí, esos obispos. Son terroristas también, claro que son terroristas, claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya, ahí mismo en Costa Rica estarían detenidos, estarían juzgados. Porque tienen unas leyes ahí en Costa Rica, donde les ponen condiciones a los sacerdotes y todo en cuanto al mensaje que pueden dar. El Ministerio de Salud reportó una leve disminución en los contagios de COVID-19 en los últimos siete días, al acumular 686 nuevos casos positivos frente a los 718 de la semana anterior. Desde abril, el Minsa reporta aumentos semanales de contagios y septiembre fue el mes con más casos registrados en toda la pandemia, al contabilizar diariamente más de un centenar de infecciones durante dos semanas consecutivas. Pese al aumento de contagios, el Minsa solo confirmó cuatro muertes en septiembre, mientras que el Independiente Observatorio Ciudadano registró 1.387 decesos sospechosos de COVID-19. El récord anterior de fallecimientos por COVID en un mes, según el observatorio, era de 1.120 en junio de 2020. Según el monitoreo independiente, septiembre cerró con 6.357 posibles contagios de COVID-19, siendo la cifra mensual más alta durante toda la pandemia. La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó la modificación al Presupuesto General de la República para integrar una partida presupuestaria de 700 millones de córdobas para la adquisición de vacunas e insumos para combatir la COVID-19. El dinero será asignado al Fondo de Adquisición de Insumos Necesarios para la COVID-19 y ejecutado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Hasta el momento, Nicaragua solo ha comprado 420.000 dosis de la vacuna y la mayoría de las 2 millones de dosis recibidas por el país han sido donadas y España se ha convertido en el mayor donante para Nicaragua. El gobierno anunció recientemente que empezarán a aplicar la vacuna Pfizer a mujeres a partir de los tres meses de embarazo y niños mayores de 12 años con padecimientos de alto riesgo frente a la COVID-19. El magistrado y presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez, fue destituido de su cargo este lunes aunque la Corte Suprema de Justicia no ha oficializado su destitución. Rodríguez, conocido por ser fiel al partido gobernante, fue destituido después que dio trámite a un recurso de amparo del Partido Ciudadanos por la Libertad por el despojo de su personería jurídica por parte del Consejo Supremo Electoral en agosto pasado. El partido CxL informó este lunes que el Tribunal de Apelaciones les notificó la admisión del recurso el 1 de octubre a las 10 de la mañana, pero a las 5 de la tarde del mismo día emitió otra resolución en la que revocó la primera. Fuentes del Poder Judicial confirmaron a Confidencial que el conflicto interno surgió porque supuestamente Rodríguez no consultó para dar paso al trámite de recurso de amparo de CxL, un mecanismo que es usual porque luego son engavetados en la Corte Suprema de Justicia a la espera de una decisión política. Según uno de los abogados consultados, el exmagistrado sí consultó con la presidenta de la Corte Suprema, Albaluz Ramos, quien le ordenó que admitiera el recurso, pero ante una consulta de la presidencia, ésta se habría lavado las manos y Rodríguez fue destituido. La policía tampoco ha confirmado el supuesto allanamiento en la casa del ahora exmagistrado. La Asamblea Nacional en manos del partido gobernante aprobó en lo general la reforma a la ley orgánica de este poder del Estado, en la que se incluye la pérdida de derechos de los diputados que sean acusados de cualquier delito. Antes de la reforma, la ley estipulaba que un diputado perdía sus derechos tras una sentencia firme condenatoria. Con la reforma, la ley estipula que el diputado o diputada perderá sus derechos al ser acusado de un delito y de ser absuelto los recuperará. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.